Hola. Tengo un arma. Shh. Calle. Es el vagón del silencio. Tiene que hablar en voz baja, hijo. Tengo un arma. Shh. Cuéntame. Estoy listo. Cuenta con un nuevo y mejorado yo. Porque cuando transmites paz, recibes paz a cambio. Olvidas cómo te ganas la vida. Coge el arma. En cada trabajo que hago muere a alguien. Yo ya no soy así. Algunos conflictos requieren armas. Ah, qué agradable. Vale. ¿Qué tengo que robar o sustraer? Un maletín. ¿No querías algo sencillo para tu vuelta? Ahí lo tienes. ¿Me lo has apuñalado? Te destruiré como me destruiste tú a mí. Tío, ni siquiera te conozco. Este trabajo no tiene nada de sencillo. ¿Está pasando algo más aquí? Sí. No soy el único en el tren que busca ese maletín. Lemon. ¿Y el maletín? Lo he escondido. Estaba ahí. Vamos, según el horario. Todo lo que te ha pasado en la vida. Muérete, cabrón. Te ha conducido hasta aquí. El destino. Pues vaya mierda. Oh, no, gracias. Oiga, ¿tiene algo con burbujas? Justo esto. Domo arigato. ¿No prefieres hablarlo? No, especialmente. Ah, vale. Exclusivamente en cines.